Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Aquí te saluda tu amiga Malú, Malú Yunes de Volaris, aquí saludándote desde el Rancho El Centenario. Tenemos aquí este hermoso ejemplar, es una potra, que ya está inquieta, no quiere salir a cámara creo. Quería agradecerte por aceptar la invitación a nuestro viaje aquí a Jalisco. Llegamos a Guadalajara del vuelo de Ontario, el vuelo de Volaris. Salimos de la ciudad de Ontario, California, a Guadalajara. Hemos pasado unos días increíbles. Volaris agradece a la Cámara de Comercio Hispana de Ontario por habernos acompañado. A ti Ezequiel, muchísimas gracias de verdad por toda esta cobertura que has hecho de todas estas ciudades que hemos visitado, estos lugares. A nuestros amigos agentes de viajes y por supuesto a la familia Navarro, los dueños de este hermosísimo rancho que nos están dando la oportunidad de transmitir desde aquí el Rancho El Centenario.